Son 111 hojas o más de 50 boletas de depósito de un dinero en efectivo que suma más de 800 mil dólares depositado en cuentas de P.A.T. por funcionarios de P.A.T. No tenemos idea la conexión que hubiera entre el candidato Mesa y esta investigación. Son la señora Jimena Valdivia y otros cuatro o cinco funcionarios. Se remitió el informe a la Asamblea Legislativa de la cantidad de movimientos inusuales.